3S con el auspicio de Merck Serono, calidad alemana, prestigio mundial y AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien presentan Calidad de Vida. La educación es el principal remedio con que contamos para hacer frente a los problemas de la sociedad moderna. El rol de las universidades es fundamental en esta tarea. De sus aulas egresarán los profesionales que con sus conocimientos y valores aportarán al desarrollo del país. Hoy en Calidad de Vida daremos una mirada al futuro de la educación superior con un invitado muy especial. Bienvenidos a nuestro programa La Semana a través de las pantallas de Canal 13C. Esta semana tenemos un invitado a lujo. Es el flamante nuevo rector de la Universidad Católica. Es el doctor Ignacio Sánchez. Rector, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias doctor Ferrada por la invitación a participar en este programa. Usted hace poco que tuvo que tomar este cargo. ¿Cómo lo encuentra este desafío? Porque es un gran desafío. Es una gran responsabilidad, es un gran desafío, es un gran honor también. Ahora, la responsabilidad uno la asume con humildad, con fortaleza, con convencimiento de que va a poner lo mejor de uno para sacar adelante una gran tarea. Y también consciente de que esta no es una tarea de una persona, sino que es de un grupo de trabajo, es de una comunidad universitaria que tiene su mecanismo de elección de sus autoridades. Un mecanismo a través de un comité de búsqueda, en donde se levantan los temas principales de la universidad. Se plantean el perfil de la persona que puede llevar a cabo las tareas prioritarias de la comunidad universitaria. Y se llega a plantear nombres y dentro de esos nombres, yo fui la persona elegida. ¿Fue algo que a usted lo tomó de sorpresa o no? Mire, la verdad es que me tomó bastante sorpresa, esa es la verdad. En dos palabras, para no hacer un resumen muy largo de mi carrera universitaria. Yo en el año 79 entré a estudiar medicina y de estos 32 años ya no he salido de la universidad, salvo para estar en una formación en extranjero, en Canadá. Así que me he desempeñado como alumno, como alumno de postítulo y posteriormente como profesor. Y desde hace un año y medio yo estaba como decano, ejerciendo una labor muy entusiasmada, digamos, y con mucho trabajo en equipo y apoyo de la facultad. Y de repente se plantea mi nombre como una eventual posibilidad para integrar una lista más larga, después una más corta, y después de esa terna el cardenal me anuncia directamente que yo soy la persona. Yo estuve en CONICID averiguando todas las becas internacionales, el programa de enviar jóvenes profesionales en forma masiva a estudiar afuera. Y dentro del conjunto, de todas las ramas del saber, existían dos áreas privilegiadas. Un área eran las subespecialidades médicas que tenían un puntaje, extra, y el magisterio. Y le voy a preguntar específicamente, dentro del área del magisterio, que es donde más cogeamos, ¿qué programa tiene la universidad para elevar el nivel docente de los colegios? Bueno, ese es un tema que personalmente lo plantee desde el muy inicio de mi gestión, al principio de marzo, en común acuerdo con el decano de educación, el profesor Francisco Claro. Nosotros queremos, como Universidad Católica, tener una propuesta muy decidida de apoyo a la formación de profesores. Tanto formación de profesores desde el inicio de su carrera, como a la capacitación y educación continua de profesores. Ahora, lo que hemos visto es que hay una falta de elementos de enseñanza práctica, desde el inicio de las carreras de licenciatura, que hace que los profesores muchas veces, que ingresan a la universidad para ser profesor, muchas veces se desencantan en el camino, porque no tienen la experiencia de aula, no tienen la experiencia con los alumnos, los primeros dos, tres, cuatro años de la carrera. Hacen la licenciatura y después van hacia la pedagogía. Y eso hace que, finalmente, se deriven hacia otras áreas del ejercicio profesional, siendo licenciados en historia, en matemática, en diversas áreas. Con el decano de la facultad de educación, se ha visto un modelo bastante similar al de los médicos, en el sentido de tener, así como los médicos tenemos campos clínicos para la enseñanza, tener campos educacionales, una red de colegios en donde los alumnos de licenciatura, de pedagogía, precozmente en su carrera tengan la experiencia de estar acompañados por un profesor de prestigio, un profesor que tenga reconocimiento de sus pares, reconocimiento de los alumnos, haciendo una docencia bastante tutorial. Cuando estaba empezando esta red, empezó con el Instituto O'Higgins Maipú. Sí, estaba una chica doméico a cargo de ella, no me acuerdo el nombre de pila de ella, pero estaba iniciándose esto y ya entiendo que ya van varios colegios que están bajo la tutoria de la universidad. Claro, hay una red en este momento, cercano a los 20 colegios, y lo que estamos haciendo es identificar a los profesores que estarían dispuestos a ser los tutores, y uno tiene que encantarlos también con una propuesta que vaya hacia la propia formación de ellos, hacia el reconocimiento de la labor docente, hacia cómo ellos se integran a cursos de capacitación y formación continua en la universidad. Yo pienso que esto es una relación que solamente favorece a ambas partes, favorece a la universidad y a la formación de los alumnos tener campos educacionales, y también favorece a los profesores que van a ser tutores, porque uno cuando desarrolla su profesión y está siendo mirado por alumnos que están aspirando a desarrollar la profesión igual o mejor que uno, eso es un estímulo muy positivo. Y una exigencia, una autoexigencia mayor. Y el otro área que yo vi en las becas hacia afuera, era el área de las subespecialidades médicas, fundamentalmente porque todo el plan auge que se vivía en ese momento, estaban faltando los pilotos, vale decir, estaba el escáner pero no estaba el radiólogo. En esa área, ¿cómo se encuentran ustedes para afrontar el futuro? Bueno, ahí es un tema de gran importancia, porque hoy día están egresando aproximadamente 1200, 1300 médicos al año, del conjunto de escuelas de medicina. Y las becas formales que existen en el país son cercanas a las 450, y si uno suma algunas subespecialidades podemos llegar incluso a 600 cupos. Por lo tanto, uno de cada dos o 2,5 médicos tiene acceso a la especialización en nuestro país. Ahora, ¿por qué no existen más becas? Muchas veces no es un problema de capacidad de formar, sino que también es un problema de financiamiento y de cómo podemos financiar a ese alumno que va a estar tres años. Es un médico que ha estudiado siete años y que se capacita para posteriormente, idealmente, servir en el servicio público. La escuela de medicina de nuestra universidad tiene cercano a los 180 cupos anuales, pero eso, lamentablemente, el ministerio solamente financia no más de un tercio. Yo pienso que el Estado debiera incentivar económicamente eso, porque de otra manera no veo que el programa AUGE pueda llevarse a cabo. Yo estoy completamente de acuerdo. Y la forma de incentivar es que los servicios de salud y a través del ministerio la descentralización de los presupuestos financie el periodo de formación de tres, cuatro años y se le pida a la persona que fue financiada que sirva en hospitales de provincia o en hospitales del servicio de salud por el mismo número de años o incluso más. Los médicos están muy dispuestos a irse a provincia y a desarrollar la medicina en provincia, pero necesitan vías de desarrollo, porque si yo soy cardiólogo y me entreno en las mejores técnicas diagnósticas y terapéuticas y después me envían a una región de Chile y solamente voy con mi estetoscopio y puedo hacer cosas muy limitadas, no es muy desafiante desde el punto de vista profesional ese camino. En cambio, si formamos al capital humano y le proporcionamos la infraestructura, el equipamiento para que pueda desarrollar las prestaciones que el mismo plan AUGE requiere. Sí, claro. Pero también hay un tema de hacer patria. Yo me acuerdo cuando yo volví de Estados Unidos, yo me formé en el hospital MD Anderson y llegué a un hospital pobre, 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 el hospital de cáncer, donde solo había necesidades con un presupuesto ínfimo y, bueno, las alternativas eran o me hago fuerte aquí o me vuelvo, o sea, no había otra alternativa. Y con mi señora lo conversamos y decidimos hacer patria, o sea, a pesar de que no había nada, o sea, a pesar de la pobreza inmensa, pudimos hacer un montón de cosas, pudimos formar chiquillos jóvenes que hoy día son especialistas de primera línea. En la católica está el doctor Besa, que a él lo mandamos nosotros al MD Anderson. Y, en fin, hay una diversidad de personas que se formaron en el instituto a pesar de la inmensa pobreza que todavía sufre. Bueno, eso es lo que tiene maravilloso la enseñanza tutorial de la medicina, digamos, que por una parte es infraestructura, es nuevas tecnologías, exámenes, pero el contacto docente-alumno, el contacto maestro-discípulo, digamos, es fundamental y es quizás lo más importante de la formación médica. Sí, o sea, cuando a mí me hablan mucho de ética y convenciones de ética, yo siempre he pensado que la ética es una cosa que se traspasa. Se traspasa por una conducta de vida, con una consecuencia de la conducta de vida, más que en una clase teórica de algo determinado. Claro, lo que pasa es que yo puedo asistir como alumno a una clase teórica, pero después cuando entre con ese profesor a atender a un enfermo en una consulta o en un pabellón, lo que más me va a quedar a mí como alumno es cómo ese profesor saludó al enfermo, cómo habló con la familia, más que las diapositivas que en un PowerPoint me haya podido enseñar. Don Enrique Gaña, el profesor Gaña, antes de que falleciera, me invitó a participar en una experiencia que partía con la tutoría desde el primer año. Y si el enfermo venía con una afección hepática, bueno, se estudia la anatomía, se estudia la anatomía patológica y todo lo relacionado con el hígado a partir del primer año hacia arriba. Es otro concepto que, la verdad, las cosas que es el concepto milenario. Nosotros en la universidad tenemos ese seguimiento tanto para alumnos y también para profesores jóvenes, porque cuando uno contrata a un profesor de 30, 32 años, que tiene más de 30 años de carrera académica por delante, lo que quiere es que sea aconsejado sanamente y en forma apropiada por profesores que ya han desarrollado su carrera académica. Así que los llamamos los mentores, en donde haya una comunicación fluida, un contacto y un seguimiento y una asesoría en la toma de decisiones que van a marcar mucho desde el punto de vista académico a alguien. Los invito a hacer un pequeño receso. Espérenos un segundito y ya volvemos. De vuelta a nuestro segundo bloque de nuestro programa, vamos a dejarles con unos consejos de AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien para una Vida Sana. Chile está dentro de los países con mayor índice de sobrepeso. El 2009 fue calificado como el segundo del mundo y el primero de Latinoamérica. El parámetro más utilizado para medir el sobrepeso y la obesidad es el índice de masa corporal, más conocido como IMC. La Organización Mundial de la Salud define como sobrepeso un IMC igual o superior a 25. Para prevenir esta condición, Me Haces Bien recomienda una alimentación saludable y un buen ejemplo para sus hijos. Ustedes ya escucharon los consejos de AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien y pueden visitar la página de AgroSuper. ¿Qué piensa usted, Rector, de lo que estamos viviendo con nuestros niños que están todos con un sobrepeso o la gran parte de ellos con un sobrepeso extraordinario? Es una situación bien compleja. Mi señora es experta en nutrición infantil, así que conozco ese tema. Hay cerca de un 40% de los alumnos que entran al primero básico que tienen sobrepeso y más del 20% ya, francamente, obesidad. Yo creo que se deben a varios factores, alimentación, disminución de la vida al aire libre, ejercicio. Esta dedicación tan fanática de los niños por videojuegos, por televisión, por internet. Lo virtual, o sea, no viven su propia vida. Exacto. Así que yo creo que sacar a los niños de la casa, hacerlos ejercitar, disminuir el tamaño de las colaciones. Ahora hay un poco una locura de que si yo voy a una parte por dos horas, tengo que llevar una colación. Los seres humanos no tienen que alimentarse cada dos horas y me parece que en los colegios eso también tiene que entrar en las profesoras, en los inspectores. A mí me ha tocado niños que, hijos míos, que el profesor le pregunta que por qué trae tan poca colación cuando lleva una fruta. Sí, claro. Nosotros escasamente teníamos una colación en un sándwich a mediodía y teníamos que seguir. Y nada más. Bueno, volviendo a nuestro tema, lo invito a responder una pregunta que nos hace el público de la calle. ¿Cuál debería ser el rol de las universidades en la sociedad? Nosotros queremos realmente ser una universidad de gran calidad en docencia, en investigación, pero al servicio del país. No entendemos que lo que se hace en la universidad quede al interior y no se proyecte. ¿Cuál es el principal servicio que nosotros hacemos al país? Es formar los mejores profesionales que requiere este país. Es indudable que nuestra labor educacional y nuestra labor de generación de nuevo conocimiento son las dos misiones principales de la universidad. Pero fruto de esto tenemos que salir a vincularnos con la sociedad y tenemos que, con estos profesionales bien formados y con este nuevo conocimiento ver cómo nos vinculamos en nuevos proyectos. Y nuestra universidad desde hace mucho tiempo ha desarrollado proyectos de servicio público de mucho interés en diversas áreas. En el área educacional, a través del programa de formación de talentos dentro de los alumnos escolares. A través del programa Puente, de calidad de vivienda y vivienda popular con las mejores condiciones. El programa elemental está ahí. A través de nuestros programas de aporte en salud. Nosotros tenemos tres consultorios de salud, de atención primaria en comunas de Puente Alto, La Pintana. En donde le hemos dicho al ministerio, nosotros manejamos la salud de 60, 70 mil personas con consultorios. Tenemos el per cápita ministerial. Y damos la propuesta de salud y de educación en salud a través de nuestras escuelas de enfermería, nuestra carrera de ontología y carrera de medicina. Junto con trabajo social y otros profesionales para entregar el mejor servicio a la comunidad. Yendo a la comunidad, a la pobreza extrema. ¿Cómo avisó a usted que la universidad podría contribuir a ese foco que es duro? Bueno, en el tema de la pobreza extrema yo creo que nuestra labor va fundamentalmente por el tema educacional. Ya conversábamos cómo potenciar la formación de los profesores. Cómo hacer de enganchar al ministerio, a las municipalidades para que excelentes alumnos de pedagogía puedan ir a enseñar a lugares de pobreza extrema. Y romper el ciclo fatal. Y ir rompiendo el ciclo. Nosotros, dos ejemplos. Nosotros queremos tener algunas becas y algún incentivo para que los alumnos, buenos alumnos de los liceos y colegios del país puedan estudiar pedagogía. Pero puedan estudiar pedagogía sabiendo que tienen un financiamiento apropiado desde la universidad, desde el ministerio. Y que van a tener una salida y un campo laboral enriquecedor como para desarrollarse. Por supuesto. Y otro elemento que quería destacar aquí es lo que la universidad a través de la Fundación Duoc hace. La Fundación Duoc tiene una matrícula cercana a los 60.000 alumnos. Es impresionante. Centro de formación técnica, carreras de dos años, instituto profesional, carreras de cuatro años. Y esos alumnos que muchas veces tienen puntaje bajo los 450 puntos o muchas veces ni siquiera dan la PSU porque regresan de colegios en donde no está la preparación para dar PSU, colegios técnicos. Después de dos años tienen un título técnico o después de cuatro años un título profesional que rápidamente encuentran inserción laboral y rápidamente... Mucho más rápido que los profesionales. Mucho más rápido que los profesionales y rápidamente cambian de quintil en forma inmediata. Así es. A mí me llamó mucho la atención en este último gabinete ministerial que uno de los ministros estudió en el Duoc. Nosotros estamos trabajando en cómo articular Duoc con la Universidad Católica para excelentes alumnos de Duoc que quieran completar títulos o sacar títulos profesionales en la universidad. Y también para alumnos de la universidad que vean que en realidad el camino que tomaron no era el más apropiado para ello y que en la Fundación Duoc pueden encontrar su desarrollo. Yo creo que estos son vasos comunicantes y las dos instituciones que forman parte de la Universidad Católica se pueden retroalimentar muy bien. Y eso me recuerda a mí el sistema dual alemán que empieza desde chico siendo mecánico, después pasa a ser técnico mecánico, ingeniero mecánico y termina lanzando cohetes al espacio. Exacto. Hay otros países como el Canadá donde yo tuve la oportunidad de vivir unos años en donde la formación de profesionales de la salud son de ciclos de dos años. Entonces puede ser técnico en enfermería y después dos años más se recibe de enfermera y dos años más de magíster. Y con dos años más, o sea un total de ocho hace un doctorado en salud pública o nutrición o enfermería. Y todos estos ciclos muchas veces no son continuos, sino que la persona accede al primer ciclo, está en el campo laboral cuatro o cinco años, paga sus deudas, ahorra, tiene su familia y después accede al ciclo siguiente. Hay una flexibilidad que nosotros tenemos mucho que aprender. Mucho. Hay una realidad que es evidente, que es la necesidad de los muchachos jóvenes, que a todos nos tocó en su momento, de salir fuera de Chile. A mí me parece que toda experiencia internacional enriquece tanto a la persona como a su familia. Tener tres, cuatro años de vida en un hospital de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, claramente enriquece en lo profesional, en lo humano, en lo familiar. Uno tiene la oportunidad, en el caso de la medicina, de ver pacientes con otro tipo de enfermedades, tecnologías nuevas, una masa crítica, un número de profesionales trabajando en un hospital mucho mayor de lo que uno podría lograr acá, en el caso de cáncer o en el caso de hospitales pediátricos, donde hay grandes números y calidad de profesionales. Eso es un aspecto. Y yo creo que, de punto de vista nuestro, la universidad, a los profesores que van a quedar en la planta de la universidad, en las distintas áreas, les solicitamos que tengan una formación en el extranjero y que sea una formación que nos redite, que nos traiga una cosa novedosa, que enriquezca a la comunidad, tanto en la facultad de medicina, como en ingeniería, como en economía, etc. Ahora, otro elemento es que el Estado, a los profesionales que se quieran perfeccionar, los envíe preferentemente al extranjero. Puede ser una cosa muy positiva si es que el lugar elegido es de primera categoría. El problema es cuando se eligen lugares que tienen incluso una calidad académica inferior a lugares que están aquí mismo en Chile. Nosotros tenemos que potenciar nuestros programas de investigaciones y de formación de alto nivel, los programas de magísteres y los programas de doctorado. Nosotros no podemos depender del extranjero para esos programas. Y está bien demostrado que potenciar la ciencia y potenciar la humanidad, el arte, la ciencia, a través de esos programas en Chile, solamente redita cosas positivas para el país. ¿Cuál es la alternativa que nosotros le ofrecemos a nuestros muchachos a que se vayan a Baylor College o a Harvard, etc.? Nosotros tenemos distintos programas, tanto de magíster, profesional o académico, y de doctorado en las distintas universidades del país. Y cada uno de ellos tiene sus procesos de acreditación. En el área de los magísteres hay un porcentaje menor acreditado. En el área de los doctorados, con bastante mayor frecuencia, están acreditados por las comisiones nacionales. Yo creo que en Humanidades, en Arte, en Ciencia, están la gran mayoría de los programas de gran calidad en el país. Y esos programas permiten que los alumnos que se han doctorado aquí, que han hecho postdoctorado afuera, que retornen, puedan crear la escuela necesaria. Pensemos nosotros qué vamos a hacer con los científicos y destacados académicos del área de las Humanidades, que retornan a Chile y que quieren desarrollar sus programas y que quieren tener alumnos de doctorado, que tienen que desarrollar tesis y labor de investigación. Si no tenemos los recursos para fomentar que esos alumnos se queden aquí y se gastan dos o tres veces más recursos en enviarlos afuera, estamos gastando... Jugando contra autocole. Y estamos financiando, y eso lo hemos conversado con algunas universidades extranjeros, estamos financiando universidades afuera y eso es un poco de loco, digamos, que nuestro país esté financiando universidades de primer mundo, ya sea en Australia o en algunos países en Europa, porque estamos dando una matrícula, estamos dando financiamiento para el alumno, estamos dándole la materia prima para que esos investigadores trabajen con alumnos. Si nuestros egresados son de primera calidad mundial en cuanto a su inteligencia, en cuanto a sus capacidades. Bueno, el rector, ha sido un placer realmente poder conversar con usted. Yo creo que nuestros telespectadores han conocido una faceta de cuál es la idea matriz de la Universidad Católica. Y queremos invitarlo para que usted concurra y sienta como propio este programa. Muchas gracias, me sentí muy cómodo y es una oportunidad de poder dar a conocer lo que estamos haciendo en la Universidad Católica y tener contacto con la comunidad. Así que muchas gracias. Bueno, que tengan todos ustedes una muy buena semana. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Y nos encontramos el martes de la próxima semana, siempre a las 10 de la noche. ¡Gracias por ver el martes de la semana!